No sabíamos hacer concierto No sabíamos hacer concierto entre nosotros y nosotros otro lado Nos tomamos un tequila también Pasan la sal y el piano Es raro Es raro Es raro Tequila para los viejos Tequila para el mar Tequila para que vos Tequila para el mar ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!